Según el gráfico, AB vale 8 y CD dice que vale 15. Me dicen entonces que AH con HC dice que son iguales. Y me están pidiendo encontrar BD, ¿no? O sea, todo esto, ¿ya? Y me dicen que alfa más theta vale 90. Bueno, mira, si tú te das cuenta, BH termina siendo mediatriz, ¿no? Y trabajando con la mediatriz, se sabe que si yo elijo un punto y me voy hacia los extremos del segmento, que en este caso sería C, entonces estos dos triángulos son congruentes, pues, ¿no? Analizando la mediatriz. O sea, que este de acá, ¿cuánto vale? 8. Muy bien. ¿Y cómo son iguales? Se supone, pues, de que este alfa toma esta posición, ¿sí o no? Claro, pues, al ser congruentes, entonces este alfa mira este lado común, ya también. Ya, pues, ¿y cuánto es alfa más theta según el problema? 90. O sea, que el triángulo BCD se convierte en un triángulo rectángulo. Ya, pues, muchachón, si tengo cateto 8 y tengo cateto 15, entonces mi hipotenusa BD por el teorema de Pitágoras, ¿cuánto me tiene que salir? 17, ¿no? O sea, que la respuesta del problema número 2...